Estoy enojada y salgo hablando mal, salgo contando lo que pasó entre Luis Enrique y yo. La paternidad creo que me ayudó mucho a madurar y entonces entiendes a tus papás. Pero esos enfrentamientos fuertes que hayamos tenido son únicamente nos corresponden a nosotros dos. Por cuestión económica, mi hijo puede estar mejor con su papá y con Alejandra y demás, está bien. En una entrevista se le escucha decir a Mayela que si su hijo está mejor con su papá y con la familia Guzmán, pero refiriéndose a la parte económica, pues que es mejor que esté con ellos. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy asqueroso, me daba miedo, siempre me daba miedo. Frida hasta en otra entrevista afirmó que sí, su tío era una persona mala, que nunca confió en él y que no le agradaba para nada. Otra cosa que afirmaría Mayela es que la familia Guzmán no le perdona que haya comentado cosas íntimas de ellos, pero ya no hay nada que hacer. No me perdonen que yo haya hablado mal de ellos, jada, con una de mis mejores amigas. Ahora parece que Luis Enrique presenta propuesta para llegar a un acuerdo con Mayela, pero según él se quedará con el hijo. Lo último que se sabía es que Mayela Laguna aseguró que su expareja Luis Enrique Guzmán no le permite ver a su hijo. La tarde de este jueves 7 de julio, Luis Enrique Guzmán presentó una propuesta de acuerdo de convivencia para que su expareja pueda ver a su hijo. El documento presentado se nombra al hermano de la Guzmán como la persona que ejercerá la custodia del menor, mientras que Mayela tendrá un régimen de convivencias de visitas. Algo que llamó la atención del escrito fue que Luis Enrique pide que su ex esposa tome terapia psicológica. Además, también especifica que Laguna se podría llevar a su hijo cada 15 días, los viernes por la tarde para regresar los domingos. Respecto a los periodos vacacionales, a cada uno le corresponde convivencia por el 50% del tiempo, mientras que los cumpleaños del pequeño serían alternados por cada progenitor. El primer año, a raíz de la firma del convenio, lo pasaría con su madre, el siguiente con Luis Enrique Guzmán y así sucesivamente. Por otra parte, se estipula que Guzmán correría con los gastos de alimentación, estudios y servicio médico del menor. En el programa también entrevistaron a Mariana Gutiérrez, abogada de Mayela, y comentó que se está elaborando una contrapropuesta a fin de que se logre un acuerdo equitativo que beneficie a los tres partes. Además, mencionó que ambas partes están en buenos términos para llegar a un acuerdo. Lo que quiere decir es que dicho documento aún no es oficial, y es que hace unos días TV Notas dio a conocer que Luis Enrique Guzmán pagó para quitarle los derechos de madre a su ex Mayela Laguna, a quien también arremetió físicamente y el pasado 5 de julio se confirmó dicha información en el programa de primera mano. En la entrevista reveló que tiene semana y media que no puede hablar con su hijo. Además de que no le puede ver, ahí mismo confesó que ha tratado por todos los medios de llegar a acuerdos con el hijo de Silvia Pinal y mencionó que ella no quiere llegar al término legal. Por eso decidió hacer esta noticia pública. Hay que esperar para ver qué sucede con esta situación, qué pasará en los siguientes días, si ambas partes llegan a un acuerdo o qué. Sin más que decir, este ha sido nuestro video del día. Si te gustó, déjanos un like y si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete. También te dejaré por acá un enlace de otro de nuestros videos para que no te pierdas de ninguna información y estés al día con los famosos. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.